Pablo, tremenda cartelera, la que se tiene en lista para el día viernes, cuatro combates internacionales prácticamente. Claro que sí, Pablo, gracias a mi cripto Jesús, podemos tener la dicha de tener una bendición muy buena, gracias a Don William Ramírez de W Ramboxing, gracias a Carlos Ruiz, que está manejando la carrera de René, el gemelo Alvarado, y que está en conjunto con Golden Boy Promotion, después tenemos la oportunidad de montar una cartelera aquí, con el regreso de René Alvarado, que es el hermano de Félix Alvarado, que va a estar disputando un título latino, la defensa del título latinoamericano del CMB, dos hermanos que siempre han luchado por llevar una carrera muy buena, han luchado por lograr sus sueños, que es ser campeón del mundo, se nos ha dado la dicha, técnica boxing, ha montado un espectáculo muy bueno, y pues estamos aquí para ver qué es lo que pueda pasar el día viernes 26. ¿Podría ser este colombiano, Jiménez, un rival que resiste a las embestidas, a esa ofensiva de Félix, porque lo hemos visto liquidar en el primer asalto, las últimas tres o cuatro peleas? Claro que sí, acordémonos que el colombiano es un rival que viene, es rajeado mundial número 12 de la AMB, perdón, número 12 de la FIC y número 13 de la AMB, es un muchacho muy bueno, por algo está rankeado, un muchacho aguerrido, un muchacho que ha peleado título del mundo, Félix es un muchacho también muy bueno, viene de ganar sus últimas peleas por la vía del knockout, todo puede pasar, Pablo en el ring, esperando que déle un buen espectáculo el día viernes 23. Si ganan Félix, ¿podría estar buscando peleas en el extranjero? Claro que sí, ya tenemos, como le dije hace un instante, tenemos amarrado una pelea de eliminatoria, pero tampoco puedo descartar por otro lado, por otro organismo, una pelea directa de título del mundo. ¿Por el CMB, eliminatoria en todos los casos? Está en una pelea eliminatoria del CMB, y una pelea, también estamos negociando una pelea directa de la AMB, estamos viendo todavía eso. ¿Qué esperas de Roberto Arriaza frente a este colombiano Francisco Cordero? Bueno, Francisco Cordero, acordémonos que lleva 37 peleas ganadas, lleva 28 por la vía del knockout, un muchacho también muy bueno, aguerrido, Roberto Arriaza no lleva muchas peleas, pero es un muchacho que tiene muy buena pegada, está rankeado número 9 de la AMB, todo se puede esperar, Pablo en el ring, yo considero que va a ser un espectáculo muy bueno, que va a dar a todos los amantes del boxeo nacional, así como internet nacional, así como son nicaragüenses, y considero que va a ser una pelea muy atractiva el día de Pierre Ramírez. El regreso de Bayron Roja, lo estábamos esperando, ¿finalmente se da? Claro que sí, Pablo, se le dio la oportunidad a Nica Boxing de montar la primera pelea de Bayron Roja, desde agosto no pelea Bayron, y gracias a WR Amboxing, Don William Ramírez lo firmó, y nos firmamos también la empresa Nica Boxing, y esperamos llegar a su carrera, y vuelve el regreso del excampeón del mundo, Bayron Roja, el día 26 de mayo, y esperamos que dé un buen espectáculo. Va contra este mexicano Juan Luis López, pero también tienes otra internacional, Luis Cinco contra Kevin Lara, viendo cuatro peleas internacionales, Pablo, esta es la mejor cartelera que han armado ustedes a esta hora, como Nica Boxing. Como todavía hace un instante, se nos ha venido la bendición, una empresa a nosotros, Nica Boxing, que está comenzando ahorita, no tiene mucho, pero gracias a Dios, pues... ¿Cuántos años son ya? ¿Son dos años? Ya somos tres años, tres años que tiene la empresa Nica Boxing, gracias a WR Amboxing, que ha estado de la mano con nosotros, el principal que nos ha estado ayudando en todo eso, el que ha estado firmando los muchachos, y nos está promoviendo, y la empresa Nica Boxing, y pues yo considero que va a ser un espectáculo muy bueno. ¿El mejor que han hecho hasta ahora? Considero que es una de las veladas que hemos hecho hasta el día de hoy, muy buena. ¿Pinta como una gran velada? Calculo que sí. Ojalá que así sea, ¿no? Esperamos que todo salga bien, y que así sea una velada, una de las mejores que haya montado la empresa Nica Boxing. Esperemos que Christopher Rosales gane el viernes también. También esperemos que venga con el triunfo nuestro amigo Christopher Rosales. Contra Andrew Shelby. Contra Andrew Shelby, y pues esperemos que también, como te lo dije hace un instante, sea un espectáculo muy bueno, y que este año 2017 sea un espectáculo muy bueno, y de bendiciones para todos los nicaragüenses. Ok, gracias Pablo, muy amable. Para Notify. Gracias.